El amor es algo especial que brilla y se da en tu corazón Es vivir con intensidad dar a los demás un poco de voz Y es abrir tus brazos al sol ver en una flor Lo que puedes crear es decir a todos que oí Es la oportunidad de poder volar Y sentir que tu vida es hoy, que el pasado ya no Y el futuro quizás transmitir a todos amor Que sientan que hoy es la oportunidad De soñar que podemos lograr un mundo mejor Donde solo haya paz Y entender el concepto de amar Porque amor no es amor Si tu no lo das El amor es algo especial Que brilla y se da en tu corazón Y el que vino a tu inmensidad dar a los demás un poco de voz Y es abrir tus brazos al sol ver en una flor lo que puedes crear Es decir a todos que hoy es la oportunidad de poder volar Y sentir que tu vida es hoy, que el pasado ya no Y el futuro quizás Y transmitir a todos amor Que sientan que hoy es la oportunidad de soñar Que podemos lograr un mundo mejor Donde solo haya paz Y entender el concepto de amar Porque amor no es amor Si tu no lo das Si tu no lo das Si tu no lo das Vivir hoy con unidad Y rescatar a la humanidad El soñar con un mundo mejor En donde todos podemos ganar En donde todos podemos ganar El soñar con un mundo mejor En donde todos podemos ganar Y Pierre Las palabras ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!